Para resolver los sistemas de inequaciones con dos incógnitas, lo que deberemos hacer es representar las funciones de las dos inequaciones en un eje de coordenadas y ver cuál de los cuatro cuadrantes que nos saldrán es solución para las dos inequaciones a la vez. Por lo tanto, primero cogeremos la primera inequación, en vez del símbolo de desigualdad pondremos un igual, 2x más y igual a 3 y representaremos esta función en el eje de coordenadas. Lo más sencillo es encontrar los puntos de corte con los ejes de coordenadas, de manera que cuando x es 0, sustituimos el 0 en la x y calculamos 2 por 0 más y igual a 3, 2 por 0, 0 y me queda que y es igual a 3. Por lo tanto, el primer punto de corte con los ejes de coordenadas de esta función es el 0, 3. Y luego buscaremos el segundo punto de corte que es cuando y es igual a 0, de manera que cogemos la función y en y sustituimos por 0 y nos queda 2x más 0 igual a 3. El 0 este desaparece y el 2, como está multiplicando con la x, lo pasamos al otro lado del igual dividiendo y nos queda que x es igual a 3 partido por 2. De manera que el segundo punto de corte de esta función es el 3 partido 2, 0. Estos puntos los marcaremos en el eje de coordenadas. El primer punto, el 0, 3, estaría 0 de las x aquí en el centro y 3 de la y aquí arriba. Y el otro punto, el 3 partido 2, si lo hacéis en la calculadora, es 1,5, el 1,5, 0, estaría aquí 1,5 y 0. Ahora tendríamos que coger una regla y trazar la línea que pasa por estos dos puntos, que sería esta de aquí. Y esta es la primera representación de la primera o que equivaldría a la primera inequación. Entonces, antes de dibujar la segunda inequación, tenemos que mirar en cuál de los dos lados encontraremos las soluciones para esa inequación. Para saber cuál de los dos cuadrantes es solución de esta inequación, lo que tendremos que hacer es coger un punto aleatorio de uno de los dos y ver si se cumple la desigualdad. Por ejemplo, cogeremos el punto menos 1,1, que estaría aquí en el dibujo o en la parte inferior del gráfico. De manera que si cogemos el punto menos 1,1, recordad que esto siempre es x y este y, sustituimos el menos 1 en la x y el 1 en la y, y miramos si se cumple esta desigualdad y nos quedará 2 por menos 1 más 1, que será y, menor o igual a 3. Y calculamos, 2 por menos 1, son menos 2, más 1, menor o igual a 3. Y menos 2 más 1 da menos 1, más pequeño o igual que 3. Fijaros en la desigualdad, como se cumple que el menos 1 es más pequeño o igual que 3, sabremos que las soluciones de ese sistema que estábamos trabajando son todas estas, es esta parte que está aquí debajo, porque es cuando sustituimos un punto y se cumple la desigualdad. Ahora falta dibujar la otra función y ver cuál de los dos cuadrantes que están por debajo de esta función es la solución para las dos inequaciones a la vez. Entonces, para representar la otra inequación, tendremos que hacer lo mismo que aquí, encontrar los puntos de corte. Cogemos la inequación y en vez del símbolo de desigualdad ponemos un igual, menos x más y igual a 1. Y calculamos para x igual a 0, sustituimos la x por 0, menos 0 más y igual a 1, este 0 desaparece y nos queda que y es igual a 1. Por lo tanto, la solución o el punto de corte sería el 0, 1. Y el siguiente punto de corte sale de igualar y a 0 y calcular, de manera que nos queda menos x más 0 igual a 1. El 0 desaparece y como me queda menos x igual a 1, la solución correcta es cambiándole el signo a todo, x igual a menos 1. Por lo tanto, el otro punto de corte es el menos 1, 0. Con estos puntos nos volvemos a ir al eje de coordenadas y marcamos los dos puntos, el 0, 1, el 0 en el centro y el 1 aquí arriba y el menos 1, 0, menos 1, 0, es este de aquí. Y con estos dos puntos trazamos la segunda función que pasaría por todos estos puntos. Siempre es mejor poner la regla encima de los dos puntos y trazar la línea. Entonces, nosotros habíamos calculado que para esta inequación las soluciones eran todos los puntos que estaban por debajo. Ahora que hemos calculado la otra inequación, tenemos que ver cuáles son las soluciones para las dos inequaciones. Si los puntos que están aquí en este espacio o los puntos que están en este espacio de aquí debajo. Para ello, cogemos un punto de uno de los dos y miramos. Por ejemplo, cogeremos el punto menos 2, 3. Este punto menos 2, 3, fijaros que está en esta parte, menos 1, menos 2, 1, 2 y 3, está aquí arriba. Por lo tanto, vamos a comprobar si este cuadrante es la solución. Sustituimos en la segunda inequación, que era esta que teníamos aquí, menos x más y menor a 1, igual que hemos hecho arriba. La x es el primer número y la y el segundo. En x ponemos menos 2, menos menos 2, más 3, ha de ser menor a 1. Menos menos más, y 2 más 3 son 5, menor a 1. Fijaros en lo que nos queda, que 5 es más pequeño que 1. Como esta desigualdad no es correcta, sabemos que este cuadrante de aquí no será la solución. Por lo tanto, debería ser esta la solución. Para comprobarlo, cogemos un punto cualquiera de esta zona y miramos si se cumple la desigualdad. Por ejemplo, cogemos, lo haremos aquí en la parte de abajo, el 1 menos 4, que estaría 1 menos 4 aquí abajo. Por lo tanto, sustituimos la x por 1 y la y por menos 4. Y nos quedará menos 1 más menos 4, que es lo que vale y. Y esto tiene que ser más pequeño que 1. Más menos es menos, y menos 1 menos 4 menos 5. Y ahora nos ha quedado que menos 5 es más pequeño que 1. Y esta desigualdad sí que se cumple. De manera que la solución del sistema de inequaciones que teníamos al principio son todos los puntos que encontramos en este cuadrante, porque al sustituirlo en la segunda inequación se ha cumplido la desigualdad.